Dime cosas esta noche que me duelan Hazme cosas esta noche que me hieran Que hoy por fin he decidido terminar con nuestro amor Ya contigo yo no encuentro mi alegría Ya lo nuestro se ha tornado cada día En un cielo tan oscuro que ya nunca tendrá sol Compréndeme, yo lo intenté Desde hace tiempo el decirte la verdad No creas que yo siempre mentí Tú sabes bien que fuiste todo, todo en mí Pero nunca uno sabe del mañana Del amor que ayer sentía, hoy no hay nada Hoy me duele el decirlo, pero esta realidad Escúchame Ya contigo yo no encuentro mi alegría Ya lo nuestro se perdió la fantasía Y en nuestros cuerpos he perdido el deseo de amar Que continuar Yo te veré en otra vida La nuestra ya está perdida Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil El aceptarlo Adiós mi amor Adiós Adiós mi vida Ahora me iré No te imaginas No te imaginas Cómo me siento Esta Esta tristeza Espero me Te quise Tanto Pero lo siento Ahora No, no Te quiero Escúchame Pero nunca uno sabe Yo lo intenté Del amor que ayer sentía, hoy no hay nada Hoy me duele el decirlo, pero esta realidad Ya contigo yo no encuentro mi alegría Ya lo nuestro se perdió la fantasía Y en nuestros cuerpos he perdido el deseo de amar De continuar Yo te veré en otra vida La nuestra Ya está perdida Ya está perdida Es muy difícil El aceptarlo Adiós mi amor Adiós Adiós mi vida Ahora me iré No te imaginas Cómo me siento Esta Esta tristeza Esta tristeza Espero me Te quise Tanto Pero lo siento Ahora No, no, no No te quiero No te quiero No No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero